Bienvenidos sean a la parte 3 del festival de invierno El día de hoy nos pusieron una de las misiones Más perras difíciles que han existido Tenemos que venir a esta islita que se encuentra aquí Y recoger un arma De la caja de regalo que nos aviente El sargento Criomando ¿Te portaste bien o mal? ¿Me porté bien, güey? Por favor, lánzame un regalito ¡Eh! ¡Sí! Ahí ya está, abrimos esto Y ahora sí ya tenemos nuestra misión, eh ¡Ay, güey! ¡Sí está complicada! Ok, ahora tenemos que entregar los paquetes A sus verdaderos destinatarios Y estas son algunas de las ubicaciones que necesitamos Entonces vamos una por una Hola, repartidor de Sasuk FedEx Les dejamos aquí su regalito ¡Vámonos! ¡Yupi Sasuk! Aquí llegamos, Mercado Libre Bueno, llevamos dos, vámonos ¡Mercado Libre! Llegamos, ponemos el último Y con eso tenemos nuestra misión completada Otra misión del festival de invierno nos dice que tenemos que colocar Criaturas de nieve festiva Son tres, ahí está Esta es una de las ubicaciones Y esas son las demás que se encuentran dentro del mapa Segundo muñequito ¡Listo! ¡Sí nos da tiempo! ¡Sí nos da tiempo! ¡Sí nos da tiempo! ¡Sí nos da tiempo! Ponemos este ¡Ahí está! ¡Nos llevamos la misión! ¡Uy! Y alcanzamos a prender la fogata, güey Ahora, como última misión Nos va a pedir que vayamos a visitar al sargento otra vez O a nuestra amiga Cajina Festiva Y hagamos un gesto con ella Hacemos el gesto Y con eso tenemos nuestra misión completada La ubicación de Cajina es exactamente aquí Y con eso tenemos todas las misiones del festival de invierno completadas ¡Oh sí! ¡Fucking yeah!